Ahí está levantando la mano, enseñándole. No podía faltar, no podía faltar, es un campeón. Bueno, y cae sin desmentar. ¡No, no, no! ¿Qué está haciendo Hermandito? ¡No! ¡Hermandito! ¿Pero qué está haciendo Hermandito? ¡No! ¡Hermandito! ¿Pero qué? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué significa esto? ¡No! 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 ¿Qué está haciendo el capo aquí? ¿Qué? Pero... ¿Será que compran el lagar? ¿Pero será que...? Ah, no, no, pero un momento. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Es un programa familiar? A ver, a ver. ¡Eh! 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 ¿Pero qué está pasando? ¿Qué significa esto? ¡Ey, pero no se puede ni que... ¡No! ¡Era clan! ¡Era clan! Bueno, ya sabemos que... ¿Pero cómo hizo para andar en todos lados y animando? Yo no entiendo. O sea, nos llamó a nosotros. Es un actor de primera y ahora aquí anda. ¡Atacando a Kaiser! ¡Atacando a Kaiser! ¿Será que tiene...? ¿Es el siguiente en la lista de curación? O tal vez es que clan tiene vistas en un oro que está alrededor de la cintura de Kaiser. Pero bueno, los incomparables se le rompieron. ¡Oh! ¡Tremendo castigo! ¡Kaiser! 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 ¡Felicidades, campeón! ¡Qué raro! ¡Esto me trajo un déjà vu! ¡No sé el nombre antes de haber visto antes! ¡Samasu! ¡Kaiser! ¡Ve a Kaiser! ¡Le voy a contar una pequeña historia! Cuando yo me vine a debutar aquí, en el... Yo tenía la mirada puesta que usted hacía. Tenía mis ojos puestos en usted. El hombre... El hombre... ¿Por qué no se calla el decorador? El hombre... Que se enfrentó a dioses de guerra. Que se enfrentó a villanos. Que se enfrentó a maestros. El hombre que conquistó la arena México. El hombre que de repente un día conquista a Oregón. Y me encuentro esto. Una versión edulcorada. Diluida. ¿Usted no era el emperador del ring? ¿No era usted el autoproclamado mejor luchador de Costa Rica? Que cuando acá usted le dice a alguien, ¡Señor! ¡Kaiser, le tengo un micrófono que sirva, por favor! ¡Kaiser, le tengo muy malas noticias! Y es que Klan quiere ese título. Y Klan no solamente quiere ese título, sino que te lo quiere arrancar de las manos ensangrentadas. Y eso va a pasar en el próximo House of Riot. Porque en el próximo House of Riot va a ser Klan vs. Kaiser 3. En una lucha por el título del lagarto. Pero yo no quiero esta versión suya, Kaiser. Y mientras usted está acostado ahí con mucho dolor, véame a los ojos y entiéndame una cosa. Quiero al emperador del ring. No al elegido para ser un peón castrado. ¡Qué tremendas palabras! ¡Qué tremendo! Bueno, y con esta imagen que nos deja a todos. ¡A todos! Bueno, y sigue el castigo aquí, no para Klan. No, ya paro, por dicho. Bueno, espero que pare ya. Bueno, ya paro. ¡Gracias! ¡Gracias!